Increíble esta noticia, gritan el nombre de Kenya en los premios MTV Meow cuando le dieron el premio a Kimberly Loaiza Pero lo más polémico de esto es que en la retransmisión de los Meow reemplazaron el audio para que no se escuchara eso de Kenya Además Jerry Mua y Camila aparentemente ya se reconciliaron ya que se tomaron una foto juntas en los premios Si consideras a tu amiga, 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 amiga a Jerry O sea siento que ni ella a mí ni yo a ella porque no hemos tenido el tiempo de hablar Además tremenda agarrada de greñas, más bien despelucada, no fue agarrada de greñas, fue despelucada entre la muñeca Rubí y Soleón Se dijeron de todo Por eso tienen depresión, la verdad Yo la verdad si tú fueras mi madre me haría mucha vergüenza Como hablas, como te expresas Arriba la mariposa hongconera, arriba Desde que Miranda tiene 23 años y Luciana 15, ahorita vamos a andar de cómo salió esta información Yo digo lo que tú hablas es de Jerry, ahí en Dubai Y cuando yo diga lo que tú hablas es de Jerry en Dubai Jerry se va a dar cuenta que de dónde yo lo saqué Y si tuviera que reconocer algo, ¿qué tendría de malo? Lo que sí es esta c*** es que metan al bote como a la muñeca Un hombre que me es fiel, que me ama, que llevo 10 años de sana y feliz Altísimo, blanco, pelo negro Todo esto y muchos chismes más te vas a enterar a continuación Como ustedes saben, hace algunas semanas les mostré un juego que me gustó mucho Que es en línea, que se llama Mines de Mex Luki Ya habíamos visto que Brian, Paponas y también Mona de Jero Simona habían jugado este juego Y también ahorita me acaban de pasar que Hot Spanish también lo jugó Junto con otra chica que trabaja en Badabun Vale, mucha suerte, bro, mucha suerte Déjenles explico cómo es el juego Ustedes van a ser líderes de cada grupo Tenemos tres grupos El juego que se va a jugar va a ser Minas, aquí de Mex Luki Cada uno trae el saldo, ya traen saldo ahí como pueden ver, ¿verdad? Ustedes pueden aquí apostarle lo que ustedes gusten Vamos a hacer un ejemplo con 100 varos Damos en apuesta Hay fichas y hay como estas bombitas que están aquí Entonces, por ejemplo, escogen uno Ahí tenemos una Ahí se pueden retirar con 117 o le siguen avanzando Al final, entre más le vas arriesgando Pues hay más posibilidades de que puedas perder Obviamente es como el juego de Minas que estaba en los 90 Seguramente muchos lo conocerán Que vas ganando dinero cada vez que vas destapando un cuadrito Sin embargo, si te sale una mina, pierdes todo Entre menos Minas pongas, menos dinero puedes ganar Porque menos es el riesgo Bueno, tenemos a un ganador El equipo de este lado ¡Un aplauso por la bola! A ver, vamos a ver tu suerte ahora, con 500 No, no traes suerte, canal Apostó 500 Con el 500, vámonos Te lo voy a dar lo que te llegues a ganar ahorita 500, a ver ¿Vamos más? Un poquito más Vamos, canal A ver, casi 700 Que ya se retire, carnalo ¿Cómo lo...? ¿O uno más? Uno más ¿Uno más? ¿Ya? Ok, canalidad, son 700 Arriba tú uno más Y si no te lo ganan, tomas, te lo doy Vale, vale Y 800 No, pues ahí te puedes retirar Yo si fuera él, ya me hubiera retirado Ok, aquí apostó 500 Y lleva 700 Porque sacó 2 500 pesos A ver, amor, no es cierto Aposté 695 Pero no la quiero regar Pero vienes con tu vibra de que pierda Y mira Por ejemplo Tú puedes ponerle cuántas minas quieres que aparezcan Por ejemplo Mientras más le pongas Ajá Más te paga Pero si le ponemos que 2 A ver Y le apostamos 500 ¿500? ¿Tanto? Pues sí, tengo que recuperar lo que me hiciste perder A ver Hay dos bombas nada más ¡Uopa! Ya me pagó 15 pesos ¿15 pesos? Ya gané 60 pesos Los retiro Ahora todos dicen que puedes ganar mucho dinero Y es algo cierto Sin embargo, obviamente no siempre vas a ganar Porque no sería un negocio para la plataforma Así funcionan este tipo de juegos A veces ganas A veces pierdes Recuerden jugar responsablemente Y solo para mayores de 18 años ¿Ok? Bueno, les voy a dejar el enlace Para que entren directamente a la página En la descripción Aquí para recargar Le pican recargar Y aquí ustedes pueden recargar Obviamente Desde SPAY O también pueden meter su tarjeta De débito, crédito De hecho yo hice una transferencia en SPAY La cuestión acá es que ahorita Si depositas 100 pesos Te regalan 50 Para que tengas 150 Si depositas 300 Te dan 300 más Yo por eso tengo 600 De hecho tengo la prueba por acá Porque te están dando más dinero Ok, tengo 600 Vamos a apostar 8 pesitos Y vamos a poner 4 minas Ok Apostar Ahí está Vamos a darle Ok Como nada más aposté 8 pesos Pues nada más gané Un peso 36 Ok, bien No Es que por eso hay que retirarse a tiempo Ok Vamos a apostar otra vez Ok Me retiro Ok, perfecto Ok, nada más he perdido 3 pesitos Vamos a apostar otra vez Ok, creo que lo mejor Es Es 3 Mira, ahí te aparecen después Donde estaban las bombitas Creo que lo mejor es sacar 3 Y después retirarte Porque si está Medio, medio O sea, si hay que A ver 1, 2 Entonces a ver si mi teoría funciona Ok Ya recuperé O sea, ya llevo 8 pesos Porque O sea, de los 600 que tenía Ya tengo 8 pesos más Porque está funcionando mi estrategia De pum, pum, pum Vámonos Ahorita presiento que el juego Ya sabe mi estrategia Así que me va a hacer perder Luego, luego Yo creo O igual también es suerte No, pues no se ha dado cuenta El juego de mi estrategia La vamos a apostar otra vez Miren, ya se ha dado cuenta Luego, luego Y yo creo Ya perdí ahí Vamos a apostar otra vez 1, 2 Y este güey se retira la tercera Pero ya le volvimos a ganar Ok, vamos a jugar otro Papam 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 ¿Me echo una cuarta o no? Sí, Mau No Es que no, güey Lo mejor es ponerle 3 Lo mejor es poner 3 1, 2 3 Vámonos Es lo mejor Es lo mejor Mira El juego ya se dio cuenta O no sé No sé A ver 1, 2 Ay Ok, ok, ok Ok, bueno Ya estuve Juegue y juegue Y bueno Gané 5 pesitos Como estuve apostando de a poco Obviamente gané poco Pero si tú apuestas más Pues puedes ganar más dinero Obviamente Está muy bueno este juego La verdad es que me gusta mucho Pueden probar este juego Ustedes mismos Ya se los había mostrado yo Ya vimos que Jotespinacas También jugó este juego Y también esta lupita Anaya de Badabun Les dejo el enlace acá abajo En la descripción Por si quieren probar el juego ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estés muy muy bien De lo mejor el día de hoy Porque tenemos un chisme bastante fuerte Ya te dije algunos De todos los chismes que te traigo Porque también vamos a hablar acerca De que Mr. Doctor Hace una hora de ahorita Lunes por la noche Que yo estoy grabando Salió a decir muchas cosas Acerca de Dallas Pero bueno Vamos paso a paso Primero ¿Cómo estás? Te pregunto ¿Cómo estás? Espero que de verdad estés muy bien Te lo digo de corazón Y yo tengo aquí una velita Para ti Para ti que me estás viendo Para que te vaya muy bien Esta semana Dicho esto Ahora sí arranquemos Con tu dosis diaria Sí de chisme Pero también de dopamina Vamos a empezar Primero hablando acerca De los MTV Meow Que fue lo más viral De los premios Primero vamos a hablar Acerca de este clip Porque aparentemente Kenya Oz Podría tener Un ligue escondido Por ahí Esto es lo que le preguntaron En los MTV Meow Incómoda De las que le gusta Al público Pero a las estrellas Pero la tienes que contestar Sí o sí O se acaba el mundo Ok Se acaban los Keninis No los Keninis no Pero los chismosos Ahí te va Ahí te va Alfredo GRX ¿Quién es tu crush De internet? No tengo Ah entonces tenemos Alguien que nos gusta de internet Pero bueno Crush es diferente Ah y ahora resulta No tengo Internacional No importa Por ahí Por ahí Un cantante Pero nada más Es todo lo que voy a decir Ah de internet No Más bien internacional Es que ya está en otras ligas Que el GRMX Bueno se está en las ligas mexicanas Pero en ligas internacionales Pues ya salió con el Vinicius y todo Oye no Pero no se va ¿Quién sabe si lo conocen? Se tiene que decir el pecador Nada más el pecador No, 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 no Haga sus apuestas Eso no venía Eso no venía Bueno, a ver Nada más dinos una cosita ¿Se han mandado algún DM? Eso es un sí Eso es un sí Eso es un sí Ah, Dios mío Esa gente es más chismosa Que uno mismo Quiero que pongan por favor En los comentarios ¿A quién crees que se refiere a Kenya Oz? De ahí vamos a hablar Acerca rápidamente De los ganadores De los MTV Meow Yo apenas me estoy enterando De los ganadores Porque no vi los premios Yo prefiero ver lo que hay en Twitter Dicen Artista Meow Kenya Oz Creador del año Hot Spinacas Sí, creció mucho en Tikitoki Himno viral Malas decisiones de Kenya Oz Claro Streamer del año La Rivers Styler del año Kim Loaiza Comedy Boss Chinguamiga Solamente estoy leyendo Los que yo conozco Creador global Claudipia La loba del año Lisbeth Rodríguez Economiao O sea, el mero mero Wendy Guevara Artista más chingón Kim Loaiza Creo que fue en ese Celebrity crush Aaron Mercury Fandom del año Fandom del año Los pollitos de colores De la Rivers Ok Artista en la mira Peso pluma Pero bueno Ya que estamos hablando De los ganadores Y de todo eso Aquí tenemos a Erika Buenfil Que presentaron Creo que están mencionando La categoría de Artista más chingón Y es ahí donde pasa eso Este clip que vamos a ver Se hizo viral en Tikitoki Y lo estamos viendo en Instagram Porque también lo subió a Instagram Lo subió Shushodom Que también es un creador De contenido Y él reportó el salseo Él estaba presente Y reportó el salseo Ojito vamos a darle play Erika Buenfil se saca de onda Si Erika Buenfil se sacó De onda Kenia están gritando Kenia Ay Dios mío Hasta los oídos Me retumbaron Acá en los audífonos Está fuerte Guau Esto va a pasar A la historia Lo tengo que ver otra vez Ok Ahí está Erika Buenfil Y bueno pues lo reportó El Shushodom Y después Bueno El día de ayer domingo Hace pocas horas Se retransmitieron Los premios MTV Millennial Awards Como se hace comúnmente Se graban y se llevan a cabo El viernes Y se retransmiten el domingo Pero viernes y sábado Ya tenemos chismecitos De lo que estuvo pasando Etcétera Entonces que me encuentro Un clip en Twitter Obviamente no lo podemos poner acá Yo creo que por copyright Por derechos de autor De MTV Precisamente Me encuentro Que no se escucha Kenia O sea Reemplazaron el audio Y yo puse este tweet Entonces MTV Mandó modificar El audio original Y aquí puse El tapar algo Es peor que dejarlo Haces que se vea más evidente Consejo de estrategia de redes A mi parecer A ver Cada quien hace sus estrategias De redes como quieran Yo por ejemplo No me gusta Limitar los comentarios Eso sí Si hay un comentario Que se pasa O que dice algo incoherente O sea algo Que sí digo wey Sí lo puedo borrar Pero normalmente Yo dejo Por ejemplo Vean ustedes En mi último video Que mucha gente No le pareció Mi último video La entrevista Que le hice a Dallas Que fue por audios Obviamente Como no fue por video Pues nada más Yo me tenía que atener A ese audio Después habrá Una entrevista Por video Donde le pregunte Más cosas Que yo también Les pregunte En el otro video Pregúntenme cosas Para que le pregunte A Dallas Ahí está Yo lo digo Pero bueno Yéndome al punto De lo que está Hablando de la estrategia No me quiero desviar Tanto del tema Siento yo Que es mejor Dejar los comentarios Que comenten No es que no me parece Esto es que Mau te equivocaste Porque se ve Que no te duele Me entiendes Ese es el punto Fíjense Ay que inteligente soy Cuando tú dejas Que la gente comente Lo que sea Aunque no le haya parecido Algo Lo que sea Se ve que no te duele Y dices Que la gente Esté libre De comentar Lo que sea Pero si tú En este caso Como MTV Mandas modificar El audio original Que no sé Si habrá sido MTV Por sus propios moños O habrán sido Kim y Juan De Dios Pantoja Que les empezó A oigan Esa noticia Que le dijeron A los de MTV Oigan Háganos paro Para que no se escuche eso Se ve mal ¿Por qué? Porque se ve Que te está doliendo Es mejor Que cuando pasa algo Y a mí me ha funcionado Cuando pasa algo Mejor Ni lo peles Porque se ve Que no te importa Eso Eso es mi idea De estrategia De redes sociales Ponme aquí En los comentarios Ponme aquí En los comentarios ¿Tú qué opinas? De hecho Lo vi por acá Hace dos días En cuanto pasó esto El amigo de Kimberly Loaiza Jimmy Torres Que creo que es maquillista De ella Le ayuda Algo del make up O del peinado Algo así Que si es un amigo real De Kimberly Loaiza Público Este tiki toki Que dice Solo los envidiosos Abuchean Y dice Kim la más chingona Y mejor vestida del mundo Y ella se la pasa Bailando por acá Y todo Ya vamos a pasar A otras noticias Dentro de los MTV Meow Todavía no terminamos Esta sección Vamos a hablar ahora Acerca De que vi en las historias Tanto de Camilita Como de Jerry Como tú lo estás viendo En pantalla La foto De Jerry Moa Y Camila Juntas En los premios MTV Meow Ahora esto Que te voy a poner a continuación Es el complemento de esto Esto pasó el lunes Por la madrugada Cuando este Rorro Y Camila Estaban en un en vivo Yo entré a preguntar Y todo Lo estaban viendo 700 personas Ponme aquí en los comentarios Si tú estabas presente En ese en vivo Preguntó Rorro A Camila Oye ¿Qué onda con Jerry Moa? ¿Qué pasó? Y también hablo de Alexia Después Esto no está Ni en Tiki Toki Ni en ningún lado Lo viste aquí en Mago RG1 Y seguramente Lo van a tomar de aquí Para otros lados Aquí se dio primero Esta noticia ¿Qué pasó? Cuéntanos Camila ¿Qué pasó Esa noche Con Jerry Moa? Una foto junta ¿Ya son amigas de nuevo? ¿Qué está pasando? Si consideras a tu amiga Amiga, amiga, amiga A Jerry Tras Tras Eh No, tampoco es Considero que En este momento No O sea Siento que Ni ella a mí Ni yo a ella Porque no hemos tenido El tiempo de hablar Ok Lo suficiente Como para que Volvamos a tener Una amistad así de fuerte Como la que teníamos Pero Yo siento que Con el tiempo Sí podría llegar a pasar Ok Pero ahorita dice Que ella No la considera amiga Y que cree que también Jerry No la considera amiga ¿Qué opinas de Alexia? Tras Opino que Sé honesta ¿Eh? Y cuando he mentido yo Por eso Opino que Eh Que tal vez no Nunca tuvimos la relación Que Esperábamos tener Pero siento que Si Hubiésemos tenido La madurez Emocional Que tenemos ahorita Ambas Pudimos haberlo hecho Aunque siento que Realmente Nunca estaba Para nada Siento que En este momento No podríamos Tener una amistad Real Ella Ella habló conmigo Me escribió Que no tenía ningún problema Conmigo Que Disculpaba Si algún día Me hizo sentir mal Pero pues En realidad Yo le dije Que no tenía nada Que disculparle Este Y que Pues le decía Yo mucho éxito Pero Pues no puedo opinar Nada malo Ni nada bueno Nada de nada Simplemente Pues cada quien Se fue por su lado Y Siguió su vida Ahorita habla de Jerry Igual que Jerry Pues No 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 Jerry Es diferente Para mí Tras Tras Es como Tu hermana Jerry Era mi mejor amiga Y Si me dolió mucho Lo que Lo que nos pasó Y digo Nos pasó Porque Pues fueron muchas cosas Pero te digo Que yo No descarto La idea De que De que Con el tiempo Con la madurez Con Con pláticas Con Con salidas Reuniones Podamos volver A A estar bien O sea porque ya te dije Ahorita Ahorita Ni ella ni yo Sabemos que Que tenemos la amistad Que teníamos antes ¿Sabes? Tras exclusivas Aquí en MabuRG1 Claro que si Mi gente No es el repollo Del repollo Bueno a veces si Pero ahorita Tenemos muchas Exclusivas Tras Y ya la última La gota Que derramó El vaso De los MTV Y eso que les estoy Resumiendo lo más Que puedo esto Es este video Que acaba de subir Jotespinacas El día de hoy lunes 318 mil likes Donde Hay mucho chisme Hay mucho chisme Porque Jerry Moa Tiene un novio Actualmente Que es un chacalón Como ella Lo menciona Inclusive ya tenemos La cara de él No sé si la habrá Mostrado en algún envío O algo así No tengo tiempo a veces De ver todos los en vivos Que pasan en redes sociales Este pero me mandaron Por ahí la noticia De que los grabaron En una fiesta Etcétera De hecho en el último En vivo de Jerry Moa Tuvo que salir a responder Que le tuvo que decir Al chacalón de su novio Así lo menciona ella Que pues le si Se dio un beso En los premios Sentido y Miao Que porque era su trabajo Ahorita vamos con ese clip Que también está interesante Pero bueno Vámonos a este video Que subió Jotespinacas Porque Aaron Mercury Se rió de Jerry Moa Y negó Y negó este Meterse a la cabina Del amor con ella Es real Yo no me lo estoy inventando Ni estoy A el cizañoso del Miao No wey Vean Propongo un reto Ay no ya Veanlo veanlo Ese es bueno Ese es bueno Veanlo Un minuto en el paraíso Con otro influencer Pero va a estar vendada No va a saber quién es Yo voy a considerar Otro influencer Y te lo voy a traer Que no esté feo Te prometo Que sea a tu nivel Que sea a tu nivel Te prometo que no Va Ah Sí Vale Mi camarino está aquí Aquí está Ok Y Jerry Moa Es prohibido hablar No puedes hablar Porque si hablas Ya van a saber A quién van a besar Entonces también Esta persona Va a tener prohibido hablar A ver Pero ahí los labios Los tienes a Oh no Aquí tienes que estar Los labios Así Amigos Me van a odiar No sé si voy a terminar Sin amigos Influencer después de esto Oye bro Te propongo un reto épico Te animarías Vendado A besar A otra influencer Él ya sabía Ojo Ojo Ahorita van a ver Más adelante Aaron Mercury Ya sabía Que Jerry Mo Era quien estaba adentro Por lo que responde Ojo La otra persona No va a saber también Quién va a ser Y no es de frente De todos Es el camperino Claro No Otra cosa Otra cosa Es que la gente Me lo pidió Y yo que Sí Que era Celina Vean dice Sí yo sé Yo sé Porque él ya sabe Que quien está En esa cabina Es Jerry Moa Y ojo con lo que dice Que ocupaba algo Es que No no puedo ¿Tienes novia? No Un piquito Te prometo Que la chica Porque dice Me lo pidieron Y Aaron Mercury Dice Ya sé que te lo pidieron Ya sé que te pidieron Generar polémica Te prometo Que la chica No está mal No Era otra cosa ¿Otra cosa? Podemos hacer otra cosa Vale Vale Deja entonces Piense otra idea Oigan amigos Mi plan no funcionó De que le diera un beso a él Entonces le voy a hacer una broma Haciéndola creer Que me besó a mí No no vayas a hablar Sin hacer trampa eh Ah por eso la Jerry creyó En su en vivo Ahorita van a ver El clip que yo saqué Que si vio una parte De su en vivo Dije a ver que hubo Que hubo en ese en vivo Y salió polémica Jerry hasta el día de hoy Hasta antes del video De Hot Spanish Creyó que había besado A Hot Spanish Pero obviamente no Porque Hot Spanish Respeta La relación que tiene Y eso me consta a mí Que es mi cuate El cuate de espinacas Él respeta Y le da su lugar A sus parejas Primero darle un beso En el cachete Yo te voy a guiar Para que le puedas Dar el beso en el cachete Vale No te pongas nervioso Una Dos Tres A la madre Ok Dale Una A la cuenta de tres A ver Agárrala así del hombro Se van a quitar la venda Dos Tres ¿Y el chacal? Es que Fíjate Es que fue una bro De que ya realmente De que ya va a estar Ay no Ay Se pasan de ver Ay Se pasó Y no fue él Y no fue el Jot Espinacas No fue el Jot Espinacas Que buenas dramas Con la song ganó El Jot Espinacas De verdad que sí Tenía por qué ganar Después En este clip Que te voy a poner De Yerimua Explica Fíjense Como hasta hace unas horas Del día de hoy lunes Que es cuando estoy grabando Yerimua hizo un en vivo En Facebook Y explicándole Cómo le tuvo que explicar A su novio Que besó a Jot Spanish Que porque era parte De su trabajo Sin embargo No fue el Jot Spanish Fue el Rorro Te besaste con él Le dije No, no, no No Le dije Él me besó a mí Dije Yo no lo besé a él Yo hasta me hice para Y le dije Que no me gustó Y pues ya No se me atacó Tanto el chacal Porque pues le dije Que como que Le conté a mi conveniencia La verdad Le exageré Le añadí salsa A mis tacos Para que no se enojara Conmigo Pero le dije Aparte es mi trabajo A veces en mi trabajo Me tengo que besar Con otros Y lo tienes que entender Mi amor O sea ¿A poco tu marido Te dice cómo trabajar? Si por ejemplo Tú te dedicas a limpiar casas Y viene tu jefe Y te dice Ay pues así Así Pues hazme así Pues ni modo Que le digas que no Si le dices que no Te va a correr Pues así me pasó Le dije Pues así me pasó En mi trabajo A veces en mi trabajo Así llega el Hot Spanish Y me dice Ay el Datum Se roba Ay Dios mío Y después Lo gracioso de esto Es que ayer Rorro Y Camila Estaban ligando Bueno Rorro Se quiere ligar a Camila Camila se ve que también Le gusta el Rorro Pero Camila dijo En ese en vivo Cuando se estaba Llegando con el Rorro Que no andaría con él Que porque le escribió Una amiga Que si se había besado Con una amiga de ella O sea Que chisme Que chismarajo Se está armando Tan bueno Vamos a pasar otras noticias Ya terminamos La sección de los MTV Meow Vamos a hablar acerca De qué es lo que está pasando Entre Solión y Grisela A mí me gusta llamar A esta señora Grisela Porque muñeca Diamante de rubí Está como medio raro Señora Grisela Doña Grisela Bueno ¿Qué pasó? Contexto Porque hay muchos clips En TikTok Bla 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 Que nada más te sacan O sea No te dan información Un clipsito de 5 minutos Que yo me tuve que chutar Dos horas De contenido de Grisela Y dos horas de Vivos de Solión Para tener el contexto Para ustedes Contexto Todo esto surge A razón de que Solión Aparentemente Habló mal Acerca de la hija de Grisela Por eso Andan con vividores Huevones mantenidos El ángulo era De la calle Me acordé Cabe mencionar que Solión y Grisela Se conocieron en persona Cuando fueron Bueno estuvieron en Dubai Y ahí se tomaron esta foto Que tú ya estás viendo En pantalla Y también desde antes Ya se conocían Porque Solión Aparentemente En la pandemia Cuando no era tan famosa Le pidió ayuda A Grisela Yerimo A muchas personas Para promocionar Sus fajas Y que se hiciera famosa Etcétera Es el contexto Entonces Tenemos que Yeran amigas 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 Somos amigas Cuando Solión Como es una mujer Polémica Que le gusta la polémica Habló de las hijas De Grisela Solo habla De la hija De muñeca Ella nunca la Apoyó Para que Para que su hija Se operara Entonces como ella misma Lo dijo Pues su hija Estaba Un poquito Llenita Su hija Solapó Al esposo A la muñeca Este Y le estuvieron Entre su hija Y su esposo Ella lo dijo Tengo los videos Y es ahí donde La muñeca Rubí de diamante No sé qué chachara Salió a hacer Una serie de historias Tremendamente grande Desembuchando De Solión Le dijo muchas cosas Como dice Que yo ando Con puros jóvenes Por lo menos Voy a aclarar Algo muy importante Por lo menos Yo no le quito El marido a nadie Como ella se lo quitó A esa pobre señora Que hasta perdió la vida Por lo menos Yo no le quito El marido a nadie Como tú lo hiciste Que le dijo Entre todo lo que le dijo Que ella sabe Que Miranda Tiene 23 años Y Luciana 15 También mencionó Que son de diferentes padres Que Miranda Es de un padre diferente Al de Luciana Que son diferentes Esa Solión Se metía con gente peligrosa Esto se hizo tan viral Que vean ustedes Que ahorita En los tiki-tokis Que anda subiendo Mirandita Le están comentando Ya casi 24 años Felicidades Y ella responde Tengo 16 16 casi 23 años Casi 24 Que bonita 24 casi 24 Tienes 23 A ver A ver A esto A esto Sol León También respondió Porque yo estaría mal En solamente Dar una versión De los hechos Dar una versión De una persona Sol León respondió Con unos pasaportes Que mostró Donde muestra su edad Dice que ella tiene 37 años Una cosa así Que Miranda Sí tiene 16 Y que Luciana Tiene 12 Me parece Ahora A esto les digo Yo me la paso En redes sociales Viendo que les traigo Porque también Me encontré Esto Esta foto Es de mi vida Pasada Miranda Tenía 4 años Miranda Tenía 4 años Entonces Aquí dice Que esta es Miranda Cuando tenía 4 años En 2013 Entonces Miranda Tiene 14 Entonces la gente Anda sacando Como que Que onda Que esta pasando Entonces yo te pregunto Y quiero ver Aquí en los comentarios Tu crees que Miranda Tiene 16 años O tiene 23 Te la pongo por acá Otra vez Aquí esta Miranda Es un tiktok De su cuenta Oficial de tiki toki Tu la estas viendo Tiene 23 años O tiene 16 años Tu que crees En los comentarios Ustedes veanlo Tengo 23 Casi 24 Orale que padre Que cumpla los 25 Te quiero miri Yo sigo que tienes 17 Dice una persona Pero la mayoría dicen 24 23 casi 24 Felicidades por los 23 A todo esto que dijo La muñeca diamante De Rubí Solión Salió a responder El día de ayer Por la noche Y le pidió disculpas A la señora Por lo que ella Haya hecho mal Pero no solamente Le pidió disculpas a ella Sino también A Odalis Verasco Y a Aaron Mercury Tuve problemas Yo misma Porque yo me los busqué Cuando toqué el tema De Aaron Mercury Y cuando toqué El tema de Odalis Aaron Mercury O Dalis No sé cómo Te apellidas Quiero pedir Una Disculpa Pública Bien damas y caballeros Vamos a pasar a otras noticias generales Vamos a hablar acerca de que ya da mente Que yo te informé puntualmente Hace unos videos Que perdió la custodia De uno de sus hijos Y salió llorando Diciendo que sabe que Ha cometido errores Pero que no es una mala madre Bueno Teniendo ese contexto Como contexto Vámonos con este comunicado Que hizo el día de ayer Comunicado importante Llevo años ignorando Mi salud mental Hoy abiertamente Sin vergüenza Les cuento Que no estoy bien Muchos usan estas enfermedades Como tipo de burla Ya que no se ven por afuera Pero solamente lo sabemos Quienes realmente la padecemos Yo estoy literalmente cansada De actuar Como que todo está bien Y me duele Me duele con cojones Mi depresión Mi ansiedad Mi PTSD Que es trastorno postraumático Mis problemas de bipolaridad Son batallas feas Que tengo que pelear sola Todos los días Gracias a papá Dios Que no me deja Nunca Aún estoy aquí Pues tenemos eso Que ella comentó Que ya tiene bipolaridad Diagnosticada Y seguramente por eso Le quitaron a sus hijos Pronta recuperación Aquilladamente Debemos hablar acerca De tu tía la Tami Parra No hay noticiero En el cual no hablemos Acerca de Tami Parra Y no es porque Mau diga Ah ahorita Vamos a ver que onda No es porque Se hace viral Y se hace viral Y se hace viral Vemos por acá Que esta Kim Que es la novia La pareja del Sonrix Subió este tiki-toki El día de ayer Reciente Que mi novio vuelva A estar soltero Y pone que no Que no lo va a soltar Es un audio Que obviamente No podemos poner acá Pero La gente Estuvo rumorando Por ahí Que la Tami Parra Le quería bajar El novio A la Kim Que quería Bajarle al Sonrix Quien sabe Pero bueno Como la gente Empezó a comentar Tanto No es que Tami Parra Tami Parra Tami Parra Tuvo que desactivar Los comentarios Como ves mi gente Ah chisme Otro chismecito Que tenemos por acá También muy importante Es que la gente Sigue hablando Acerca de Yaritza Y su esencia Siguen habiendo influencers Y mucha gente Hablando acerca De esta señorita Y su grupo De personas Que comen chicken Bienvenido a México ¿Qué tal mi hermano? Mexicanos Cuando tu amigo Se va a 6 meses De Estados Unidos Y regresa a México Mexicanos ¿Tienes hambre? Vamos por algo De comer unos taquitos Un pozolito No comida en México No me gusta Yo como puro Puro chicken Puras burgers Puras wings Me gusta más La comida de mi Washington Bueno pero vamos A dar una vueltita O algo No en México No me gusta Mucho ruido Muy ruidoso Muy Ya me voy Deje la troca Para quedar aquí See you later My man My brother Mexicano Bienvenido a México What's up my brother? Vengamos con última noticia De este noticiero Que es también fresquecita Del día de hoy lunes Por la noche Resulta Miren ustedes Como estaba viendo Por acá este video Resulta que Mr. Doctor Ya regresó de vacaciones Y dice Neta dijo Que va a hacer más videos Hablando acerca del caso De Dallas Pero que dijo En esta entrevista Que le hizo Turbo Plant Que tiene una duración De 43 minutos Se resumo el chisme Primero lo que hace Turbo Plant Es preguntarle acerca Del debate con Dallas Ya que han pasado Casi dos semanas De que se grabó ese debate Y el doctor Octavio Menciona que no sabe Si lo vaya a subir o no Yo no sé cuándo Vaya a subir el video No sé cuándo Si es que lo vaya a subir Si es que lo vaya a editar Como vemos Pues ha sacado otros videos míos También el doctor Octavio Arroyo Recalcó que le molestó Que Dallas Le preguntara Acerca de Coscu Y otros temas Ya que no eran En el tema central Del debate Menciona que él estaba Con sus papás Y su pareja de vacaciones Y que él se tuvo que salir Con ellos Para irse a la habitación A grabar ese debate Notó que Dallas Estaba muy ameno Así que decidió Hacer el debate Y le escribió A su equipo de producción Que retransmitiera El mismo Mis papás Estaban con mi pareja Estábamos de vacaciones Estábamos en un lugar Muy padre Y yo me tuve que salir De ahí con ellos Para irme a la recámara Al cuarto A la habitación A hacer la transmisión Entonces ya era ahí Y dije Mira ya estoy acá También el doctor menciona Que según él Le dio una rastrada A Dallas Con el tema Del ayuno intermitente Que eso es casi También al final De él en vivo Le he puesto una rastrada Porque el tipo Ni siquiera sabía Lo que era el ayuno intermitente Él genuinamente creía Que era comer una vez al día Entonces cuando le expliqué Hay un momento en el debate Si es que lo llegara a subir Que se van a dar cuenta En donde ni siquiera Sabe hacer cuentas No supo contar Y Dallas se enojó De una manera muy impresionante Ya que en las primeras horas Según comenta Se la pasaron hablando Acerca del tema de su padre Y Octavio no quería hablar Acerca de ese tema De esas cuatro horas Perdón que estemos saltando De esas cuatro horas Con quince minutos Que hablamos Dos horas Fueron a su padre Y todas esas dos horas Le estuve diciendo No quiero hablar de tu papá Por respeto a él También afirmó Que el doctor Al que entrevistó Dallas Respecto a las vitaminas Y todo eso Se las va a pagar Yo vi la entrevista Que le hizo al otro doctor Que ese me las va a pagar Hasta este momento Dallas no ha respondido A esta entrevista A este video Que grabó Mr. Docton Con Turbo Plant Sin embargo Seguimos informando Ponme aquí en los comentarios Tú que opinas Respecto a estas polémicas De verdad que estuvieron Muy muy fuertes Me sorprende Cómo puedo resumir Diez horas de chismecito Que neta son como Diez horas de contenido En tan solo Treinta y cinco minutos Cuarenta No sé cuánto Haya durado este noticiero Pero bueno Si te gustó Dale like a este video Te lo agradecería mucho Y seguimos informando Hay también Otra cosa Para los que llegaron Hasta esta parte del video Me han estado llegando Algunos comentarios En Instagram Que me dicen Que no me pueden enviar mensaje No sé por qué No me pueden enviar mensaje Y para mí es importante Porque por ahí es donde recibo Los reportes de chismecito Que me envían y todo Entonces por favor Si me pueden ayudar A proponerme Alguna otra red social O algún otro medio Para que pueda tener Contacto directo Con ustedes Y me estén ayudando Si encuentran Alguna polémica Algún tweet Alguna transmisión De Facebook O lo que sea Me lo puedan enviar Por favor Estaré leyendo los comentarios Muchas gracias Que tengas bonito Inicio de semana ¡Suscríbete al canal!